Hola Teonautas, los colegas de Catholic Staff han sacado un vídeo sobre la influencia negativa que tiene el móvil en nuestra vida espiritual ¿Y cuál es su propuesta si el móvil te está obstaculizando el camino hacia Dios? Pues... Martillazo limpio Lo primero que quiero decir en este vídeo es que a mí, Catholic Staff, me encanta En vez de ir a misa, fue el partido Me encanta sobre todo por la manera que tienen que hacer vídeos, ahí con los efectos especiales en plan cinematográfico A ver, quizá tú eres alguno de los seguidores de Catholic Staff y quieres saber qué pensamos por aquí, en este canal de teología espiritual O a lo mejor eres un teonauta que se ha encontrado de casualidad con este vídeo y también quieres saber qué pensamos Ya sabéis que en este canal hemos sacado algún vídeo relacionado con el tema de internet y la vida espiritual Cuáles son sus potencialidades y cuáles son los posibles riesgos que tiene el uso del móvil en nuestro camino hacia Dios Desde una perspectiva teresiano-sanguanista, que es más o menos la que tenemos aquí Pues nada, espero que disfrutes de este vídeo respuesta Vamos allá Lo primero, yo me siento muy identificado con el hermano Pablo Si habéis visto el vídeo, porque además hicieron un vídeo sobre respuestas a el vídeo del móvil Ponte el casco otra vez, porque vamos a ir fuerte O sea que esto en realidad es un vídeo de respuestas a las respuestas Esto es metafísica de YouTube, ¿vale? Y en este vídeo dice el hermano Pablo, que es religioso, que no tiene móvil desde que entró a la vida religiosa Bueno, yo sí tengo móvil, ya lo sabes, ya lo hemos dicho muchas veces en este canal Pero es un móvil de los que ellos recomiendan Que es un móvil que se llama Nokia de manera genérica, pero que puede ser de cualquier marca Se llaman Stupid Phones, para diferenciarlo de los smartphones Es decir, son móviles que no tienen internet Te reto a que cojas tu móvil y lo cambies por un Nokia, de esos que no tienen conexión a internet A ver, ya yo no tenía smartphone desde que era seminarista diosesano Y lo sigo sin tener ahora Hubo un tiempo que lo tuve, pero es que tampoco me aportaba gran cosa Y no solo que no me aportaba gran cosa, sino que me obstaculizaba gran cosa Que era la vida espiritual Por eso, lo dejé Y mi vida ha ido tan genial La gente me dice, pero es que te perderás un montón de cosas No me pierdo absolutamente nada Como mucho, el delegado tiene que mandarme algún correo electrónico de vez en cuando Para enterarme de las cosas de la universidad Y los vídeos graciosos, pues, me llegan un poquito más tarde Si las montañas no las movamos, las movamos las montañas Pero de resto, yo qué sé, me entero de casi todo Hasta de más cosas de las que me interesan A ver, es que eso de tener siempre internet en el bolsillo Como que no Y de hecho, yo modero muchísimo el tiempo que uso de internet Y uso una hora al día, no más Y además, tengo una persona que me ayuda con las redes sociales Esta persona, que es Meri No lee los mensajes privados Pero sí que va distribuyendo los contenidos que voy sacando periódicamente Y ya está O sea, que me ayuda al mantenimiento Porque es que yo no me siento como ahí Muy dispuesto a pasar demasiado tiempo en las redes sociales Porque es que voy viendo como mi vida contemplativa Se va haciendo cada vez más pobre Y por eso, como puedes ver en las estadísticas de mis redes sociales Paso muy poco tiempo en las redes sociales Lo justo para mantenerte al día De los contenidos que vamos sacando en este canal Y te diré que uso filtros de protección Los mismos que recomienda Catholic Staff en sus vídeos Sí De manera que con esto Compenso dos características que tiene internet Y que dificultan la vida contemplativa Como son, por un lado, el anonimato Y por otro, la infinitud De todo esto Hablamos con muchísimo detalle En el curso sobre cómo ser santo en internet Cuño enlace te dejo aquí, como siempre Y que no lo ha visto mucha gente Primero, el anonimato ¿Por qué? ¿Cómo lo combato? Pues hay una persona Un aliado Que sabe exactamente Todos los contenidos que he visto en internet Y lo conoce en tiempo real Punto Lo que no hubieras visto en público Pues no lo veas en privado Si es que es una norma muy eficaz Pero necesitamos ayudarnos a nosotros mismos Y para eso sirven este tipo de programas Y también combato la cuestión de la infinitud Es decir, nadie puede moderarse Cuando tiene al alcance de la mano Contenidos infinitos Que se adecúan precisamente A los gustos personales de cada uno Internet sabe más lo que te gusta Que tu mejor amigo Que tu pareja O que tu propia madre Por eso es tan difícil resistirse ¿Por qué digo que limito la infinitud? Porque estos programas te permiten tener Un tiempo máximo De uso de internet al día Y yo, pues me he puesto Una hora al día Y algunos días De abstinencia digital Ya está Porque si no voy viendo Que un día le dedico una hora Al día siguiente le dedico una hora y cuarto No me voy dando cuenta Y al final Pues estoy todo el día en internet ¿Por qué? Porque no tengo fuerza de voluntad Pero es que nadie En la ocasión propicia Tiene la suficiente fuerza de voluntad Y este es un descubrimiento Que vamos haciendo A lo largo de la vida A no ser que tú estés En las séptimas moradas Que se puede dar Pero mientras tanto In the meantime Pues nos corresponde Hacer arquitectura Del comportamiento Que de esto hablaré En otro vídeo Si Dios quiere La arquitectura Del comportamiento espiritual Si quieres que hable de esto De todas maneras Ya me vas animando En la caja de comentarios Así me motivo un poquito Sobre todo sabiendo Que es lo que a ti te interesa Que este canal es para ti Bueno también para mí Que aprendo muchísimo Aprendiendo para ti En el curso sobre ser santo en internet Yo nunca te recomendé Que rompieras tu móvil Creo Pero vamos Que si quieres hacerlo Que yo te ayudo Que todo lo que sea romper móviles Es que a mí me encanta Lo cierto Es que el móvil Está influyendo de manera negativísima En la vida de muchísima gente No de todo el mundo Pero sí de muchísima gente Que siempre hay que salvar La excepción Por si la hubiera Pero no solo está influyendo En nuestra vida espiritual Sino en nuestra vida humana En general Ten en cuenta Que la mayor parte De los libros Que yo he consultado Para tratar este tema Son libros Seculares Que es que no tienen nada que ver Con la vida cristiana La vida religiosa Así que si ya estás pensando Ah, aquí están Los tradicionalistas Los pesimistas Diciendo que todo es demonio Que sepas Que los que llevan la delantera En la crítica A lo que el móvil Está haciendo con nuestras vidas Son precisamente Los autores Seculares Ateos Que no tienen nada que ver Con la religión Por eso Si estás diciendo Sobre el vídeo De Catholic Staff Y dicen Ah, pero son unos tradicionalistas Te diré Que hay un libro De Puig Punget Que a priori No tiene nada que ver Con la religión Al menos que yo sepa En el que habla De personas Ex-conectadas Es decir De testimonio De gente Que ha decidido Por iniciativa propia Dejar de usar internet Y la vida les ha ido También Que a veces Queremos ser más seculares Que la secularidad Gracias Precisamente A todos estos libros Que he ido estudiando Y muchos más Que tengo por ahí Que he dedicado Un veranito entero A estudiar sobre estos temas Te diré Que he aprendido Una cosa fundamental Y es que el móvil No es Según se dice Una herramienta neutra De herramienta neutra Nada El móvil no es malo Ni bueno Depende De cómo lo uses Es cuestión de educación De fuerza de voluntad Pues te diré Que no Que no es una herramienta neutra Que está profundamente diseñada Con un sistema ideológico Que tiene unas pretensiones Muy claras Sobre nosotros Y que quiere conseguir Una serie de objetivos Y esto no lo digo yo Lo dicen en Silicon Valley Y lo dice S*** Harris Que según Marta Peirano Lo más cercano Que tiene Silicon Valley A una conciencia Y tú a lo mejor Te estás preguntando Por qué quiere el móvil Estar llamando continuamente Nuestra atención Bueno Básicamente Hay dos motivos Uno ideológico Y el otro económico Y aquí como siempre El ideológico Depende del económico ¿Cómo sacan ellos Beneficio económico A través de nuestro uso del móvil? Pues bien Esto no solo se da Gracias a las suscripciones De pago Que nosotros podamos hacer Sino sobre todo A través de dos cosas Primero La frecuencia Con la que entramos Y segundo La permanencia El tiempo que estamos Una vez que entramos allí Por eso Hay mil doscientos millones De mecanismos Para que no podamos Abandonar una página web Cuando entramos en ella O para que entremos El mayor tiempo posible En nuestro móvil ¿Nunca has sentido Que te vibra el pantalón Y cuando te das cuenta No es el móvil Sino tu cerebro? Pues bien Eso está plenamente orquestado Desde los laboratorios De tecnología persuasiva Que están sobre todo En Estados Unidos Y demás Y son los que hacen Que generemos Esa dependencia Por el móvil Cada vez que entramos En una red social O en cualquier otro sitio Estamos produciendo dinero A través de la visualización De banners publicitarios Y también Aunque subretisiamente Estamos produciendo beneficio Cada vez que compartimos Nuestros datos Porque nuestros datos Son un producto mercantil Que los grandes de internet Están explotando Para su propio beneficio económico Lo digan O no lo digan Las cosas que hacen Los laboratorios De tecnología persuasiva Pasan desapercibidas Para nosotros Así que no nos damos cuenta Pero estamos Multiestimulándonos Continuamente Por encima De nuestras necesidades Y generando Tolerancia De dopamina Por lo cual Cada vez necesitamos más Cada vez necesitamos más Y cada vez Nos excitan menos Las cosas normales De la vida Como leer un libro O ver una puesta de sol Porque estamos Sobreestimulados A nivel cerebral ¿Qué pasa Cuando vamos a la oración Después de haber generado Un alto índice De tolerancia A la dopamina? Pues bien Que la oración Pues no nos va A suponer nada Nuestro cerebro Lo va a rechazar Como algo no deseable Algo no estimulante Y entonces Dios Pues se queda Al margen de nuestra vida Pero es que es inevitable Y nos pasa Sin que nos demos cuenta De algo de esto Habló San Juan de la Cruz No desde el punto de vista Psicológico Neurológico Evidentemente Sino desde el punto de vista Místico Espiritual Porque tenía una gran percepción Y sus palabras Siguen siendo útiles Para el día de hoy ¿Qué decía San Juan de la Cruz? Pues San Juan de la Cruz Habla de la guarda De los sentidos Y te voy a leer un texto El que busca gusto En alguna cosa Ya no se guarda Para que Dios le llene De su inefable deleite Y así como va a Dios Así se sale Porque lleva las manos embarazadas Ocupadas Y no puede tomar Lo que Dios le daba Y dice Dios nos libre De tan malos embarazos Que tan dulces Y sabrosas libertades Estorban Y sí Ya sé lo que estás pensando Que esto es como El pan de los elfos El lembas En el señor de los anillos Que alimenta más Cuando más ayuno haces De las otras cosas Es decir Cuanto menos nutrientes Hayas recibido De otras fuentes Pues más Te produce alimento El pan Este El lembas Vamos que no tengo ni que decirlo Porque ya tú estabas pensando en eso Obviamente Ya está Y después hay un tema Que es como Voldemort Que nadie lo nombra Pero que está ahí Que es el tema de la pornografía Este es un tema muy largo Que exige muchísima explicación Yo solamente te diré La gran carga adictiva Que tiene la pornografía Especialmente cuando estamos expuestos A ellos desde edades tempranas De hecho Está bastante demostrado Que la pornografía Afecta a nuestro cerebro Al igual Que otras Adicciones comportamentales Como la adicción a los juegos O como adicciones a sustancias Como es el caso de la cocaína Y este no es un problema Que afecte a una minoría De la población Ni mucho menos Sino que Algunos estudios Como uno que acaba de salir De Save the Children Afirma que entre 7 y 8 De cada 10 Chavales Menores de edad Están consumiendo Pornografía No solo eso Sino que están visualizando Cada vez Más escenas De sexo No consentido ¿Qué es lo que lo hace Tan adictivo? ¿Qué es lo que lo hace Tan adictivo? Pues las 5 A es Que se llaman Es accesible Es decir Puedes entrar Desde prácticamente Cualquier sitio Es anónimo Es decir Lo puedes hacer Con total privacidad Es asequible Puedes consumir Todo lo que quieras De manera gratuita Adictivo Como ya hemos dicho Y agresivo La pornografía agresiva Es lo que permite Que se grave más En nuestro cerebro Y que recurramos a ella Una y otra vez Claro No hace falta Relacionar esto Con la vida espiritual Porque ya sabemos La influencia Tan nefasta Que tiene En nuestra relación con Dios Todo este tipo De cuestiones Relacionadas con la castidad Y es ahí donde estoy Muy de acuerdo Con eso Que dice el vídeo De Catholic Stuff Que es que Citando el evangelio Si tu brazo Te hace pecar Córtatelo Si quieres tener Más información Sobre este tema En el que también Se hace referencia En el vídeo Pues puedes consultar Los libros O los vídeos De Ismael López Fauste No lo hace Desde el punto de vista Religioso Pero Desde el punto de vista Secular Ayuda mucho A abrir los ojos Sobre la realidad Tan infernal Que está impregnando Nuestra sociedad En este sentido A través de Círculos de violencia Explotación Y corrupción Así que No olvides pasarte Por su canal Dios Dios no tiene ningún interés En que nos privemos De las cosas buenas Del mundo El problema es Cuando las cosas buenas Del mundo Nos impiden Llegar a lo mejor Porque cuando estamos Satisfechos de todo Entonces nos quedamos Llenos Para Dios Y él no puede Darnos a beber De esa agua Que nos satisface Eternamente Por la cual Ya nunca más Volvemos a tener sed El cristiano No niega Absolutamente Nada De lo que hace La vida Buena Verdadera Y bella Por eso Que Dios reordene Nuestros afectos Para lo bueno Que nos mueva Hacia la belleza Que no se acaba Y que nos libere De todo lo que nos oprime Amén Y que se me ha olvidado Decirte antes Hablando de redes sociales Y todo esto Que mi amiga Mary Pues ha creado Una página de Facebook Que se llama Fray Abel de Jesús Yo no entro mucho Pero vamos subiendo ahí Un montón de contenido Exclusivo Que solo podrás ver Si entras A esa página de Facebook Fray Abel de Jesús Te lo digo Porque es que La mayor parte De los teonautas Están en Facebook Que es precisamente La red social En la que yo no estoy Y estoy seguro De que Pues si te pasas por allí Pues te gustaría A lo mejor Darle me gusta Y ir recibiendo También los contenidos Por allí Porque ya sabes Que YouTube Va mostrando los vídeos A quien le parece Pero si Te apuntas a Facebook Pues los vas recibiendo ahí Periodicamente Simplemente Por si te interesa Un fuerte abrazo Y que Dios te bendiga Amén